El pasado 5 de mayo Danilo Carrera compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías abordando un avión, por lo que los internautas lo comenzaron a cuestionar sobre su destino. Y finalmente hace unas horas reveló en la misma red social que se encuentra en su país natal Ecuador, donde está llevando a cabo un sueño que tenía desde pequeño. El galán de telenovelas contó que ahora será un gran empresario, un bananero, proyecto en la que también participa su familia Carrera. Hoy me siento muy orgulloso de poder enseñar otra parte de mi vida, mi hacienda. Cuando era pequeño siempre quise tener estas tierras y poder trabajarlas. Generar empleo y rentabilidad eran mis metas. La primera ya la cumplí y la segunda falta poco. Crecí escuchando a los grandes bananeros hablar de su negocio. No puedo creer que hoy estoy convirtiéndome en uno de ellos. No lo estoy logrando solo, hoy todos mis hermanos suman esta gran logística. Ante esto, las felicitaciones por parte de sus fans no se hicieron esperar. Eres grande, felicidades, que maravilla. Amén, que bello proyecto familiar y personal, sobre todo por la unión familiar. Miles de éxitos y bendiciones infinitas. Hasta el momento Danilo ni ha dejado en claro si va a quedarse por tiempo indefinido en Ecuador o regresará a México para continuar con su carrera artística. Cabe recordar que antes de su partida, Danilo Carrera y Michel Renault fueron captados saliendo de un restaurante agarrado de las manos y beso y beso, a pesar de que pusieron punto final a su noviazgo. ¡Suscríbete al canal!